Bueno, apareció Meghan Markle en público por primera vez desde que ella y su marido, el príncipe Harry, anunciaron que iban a retirarse de todo lo que fueran actividades formales de la familia real británica, que era su trabajo. La fotografiaron en Canadá saliendo de la mansión en Vancouver, donde ha estado ella pues refugiándose, viviendo, mientras su esposo negocia esa situación de salir de Inglaterra y vivir la mayor parte del tiempo por acá y dividirse con la reina Isabel Rodner. Cuéntame, ¿qué es lo nuevo? Nada, la vimos feliz como una lombriz. Claro, yo pienso que ella se debe sentir victoriosa. Y qué curioso que hace esta salida sonriente justamente el día después que se hizo el anuncio. Por supuesto, mientras que del otro lado del mundo, pues los titulares no han dado tregua de que en todo el medio de esta crisis ella y su esposo han protagonizado un tremendo escándalo. Y ahora resulta ser que el papá de Meghan Markle podría convertirse en su peor enemigo. Ya verán por qué. Y aparte de todo, el príncipe Harry ha hecho otro importante anuncio. En medio de la vorágine que han desatado los duques de Sussex en el Reino Unido, Meghan Markle parece estar ajena a la tormenta al otro lado del Atlántico. Relajada y sonriente, como que no tuviera una preocupación en el mundo, pudimos ver por primera vez a la esposa del príncipe Harry, fabulosa a punto de abordar un hidroavión ayer en Vancouver, tras salir de su millonaria guarida, donde se refugia de este escándalo real en Canadá. Fiel a las tradiciones británicas, Meghan fue a tomar el té, pero en suelo canadiense y bien lejos de su familia política. En vez de estar con la reina Isabel II y su cuñada Kate en el Reino Unido, la duquesa de Sussex prefirió reunirse con este grupo en un centro para mujeres que publicó la foto con la leyenda, Miren quién vino a tomarte hoy. Una movida publicitaria que trata de acaparar titulares después de una semana en la que los periódicos del mundo no han parado de mencionarla como la causante de la separación del príncipe Harry de su familia. Distanciada del protocolo y la pompa real británica, Meghan llegó al refugio para dar apoyo a mujeres y niños de bajos recursos. Esta visita relaja la tensión que se ha vivido en los últimos días y abre una ventana sobre cómo los duques podrían dividir su tiempo entre el Reino Unido y Canadá. Los fanáticos reales no tardaron en conectar el atuendo que escogió Meghan como una posible pista de que volvería a actuar, pues el suéter que utilizó es muy parecido al que llevó en una grabación de la serie Suits. Pero la tensión real no es la única que enfrenta a la duquesa. Hoy se conoció que su padre se podría convertir en su peor enemigo, pues será testigo en el juicio que enfrenta a Meghan y Harry con un tabloide británico. Y su testimonio podría ser muy dañino para la pareja, pues los mensajes de texto que el padre ha hecho públicos no los ayudarán en su defensa. Mientras, en Londres, sus cuñados, los duques de Cambridge, William y Kate, tuvieron su primer encuentro con el público y la prensa, pero no se pronunciaron al respecto sobre el triunfo de Meghan y Harry de obtener su libertad de las cadenas de la corona. Y no será hasta mañana jueves que tendremos la oportunidad de ver a Harry cuando asista al sorteo mundial de rugby en Buckingham Palace. Bueno, yo le preguntaba a Roner por qué Canadá y llegamos a la conclusión juntos durante el reportaje que, bueno, ella nació en Estados Unidos, pero trabajó en Canadá, su mejor amiga vive en Canadá, tiene raíces allí. Yo creo que eso es parte de la razón por la que está, aparte de que es un país precioso. Más alejada de los paparazzi, aparte de eso, aunque ya vieron que hasta ahí llegamos en el rojo vivo. Pero lo interesante de aquí, Mari, es que yo creo que ella está feliz, que es una bestia normal como una persona normal. Ellos tenían para este año, tanto Meghan como Harry, según la Casa Real Británica, 200, 200 asuntos que atender públicamente para la corona. Como eventos, a los que te tienen que presentar, todos encopetados. Con el vestido hasta acá, con el sombrero, con la cuestión, y ya dirás, qué alivio, me pongo este suerte que ya me lo puso, la chaqueta y tal. Pero fíjate qué dato curioso, mira las cuentas que tienen de Instagram, tanto lo que se llama The Sussex Royal, que es la cuenta de Instagram que ellos sacaron, y la de la familia real. La firma real tiene 7.3 millones y tiene 2.950 y pico de posts. En cambio, la de Meghan y Harry, que menos de un año tiene, tiene 10.8 millones de seguidores. ¿Qué te quiero decir con esto? Ellos saben que ellos son la súper pareja mediática de esta casa real. Son súper populares. Y deben estar locos por monetizarlo. Así que bueno, Meghan, disfruta, relájate y vete a un spa. Sí, no, yo creo que eso ya te va a seguir la palabra. Vamos. El príncipe Harry y la duquesa Meghan dijeron que oficialmente, de manera formal, se retiran como miembros principales de la realeza británica. Ellos hicieron... ... ...